El Chemi no lo cujo Buenos días, José Luis, vale Antony Eso es el Chemi, el que está contestando Antony 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 A dos delta Víctor Nebel A dos delta Víctor Nebel, ¿estás escuchado? Está haciendo vídeo ahora A ver, quiero que te pongas en una frecuencia Vale, WSL, vamos a ver ¿Me puedes decir la referencia? No me cuelgo, no me cuelgo Dime una frecuencia, David David A ver si podemos hacer una pruebecita, hombre Estamos aquí en el campo con todo el invento montado Con los dipolos, con todo Aquí es muy pardo, David A ver si me puedes dar una frecuencia Y nos tomamos un toquecillo A ver si es Salgo 7125 7125 7125 7125 7125 7125 11125 7125 7125 ¿Cómo copias con una y con otra, Afro? Esto es vídeo, tío. Vídeo, vídeo. Esta es una Sony de la madre corriente, pero hace un vídeo muy guapo. No, que me la diga él, que me la diga él. Dime una frecuencia, me la ponen en eso. Dime una frecuencia, me la ponen en eso. Y medio. Te estás llamando, David. No llegan, dice. La tiene que cambiar de hipo. Vamos a ver, A7, Oscar, Oscar, estás por ahí a la escucha. A ver, la ha cambiado. Te oye, dale, está bien. Vamos a ver, A7, Oscar, Oscar, estás por ahí a la escucha. Hay que esperar, está la propagación. Llama tú, llámate, Ángel. 7135. A ver, a ver, José Rey. Tenerife. Ya, 7135. Tenerife. Poner el dipolo es con el que mayor señal te pego, ¿no? Ahora mismo sí, ahora mismo me está llegando por aquí. Decime igual. Por Tenerife. Vale, QSL Tenerife. A 8 Charly Eco November, creo que era el indicativo. O sea, 7 8 November, Yankee. Ahí está ya. Venga, estábamos aquí unos cuantos compañeros haciendo un poquito de radio aquí en el campo. Y estábamos probando dos dipolos. Uno es un doble bazooka de 40. Y luego otro dipolo recortado con bobinas para 40 y 10 QSL. Ok, ok. Dime cómo te puedo ver la señal ahí en... Háblale con el malo. Háblale con el malo. Venga, pues con los dos dipolos igual. Señal 9-5. 9-5 clavao, eh. Muy fuerte, muy bien. 9-5 clavao de la 8-5-7, QSL. Ok, ok. Pues nada, pues sigan ustedes entonces por ahí. Yo voy a decir que van a equivocar todo. Es casi el doble de corta y... No, 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 hombre. Para que tenga sitio... Vale, QSL. Venga, ahora te cambio al segundo dipolo. Te sigo recepcionando igual. Y veo que con el segundo dipolo te bajo de señal, ¿no? Vamos a ver, eh. Vicente, necesito que me grabes por vídeo. Que me grabes por vídeo para luego pasármelo por Telegram. Este es el dipolo de José Luis. El dipolo de José Luis. Dime qué señal te va entrando, Vicente QSL. Vale, QSL, QSL. Un momento, un momento. Preparo y grabo. Ahora mismo paso a la acción. Venga, vale. Cuando me lo digan me avisas para cambiarte de un dipolo a otro. QSL, Vicente. Es el QAlfa7 o Ternovember Yankee. Vale, venga, vale. Es el A6, Alfa, Maygol. Es el A7 o Ternovember Yankee. Este es el dipolo número uno. Este es el dipolo número uno. Doble bazooka para 40 metros. Este es el dipolo número uno. Doble bazooka para 40 metros. Y te voy a hacer el cambio, según voy hablando, al dipolo. Dipolo de 40 metros acortado de A4, Alfa Oscar Julián. Mira a ver, Vicente, la diferencia que ha habido de un dipolo a otro. QSL, Vicente. Venga, Vicente. Pues ya te he hecho la prueba. ¿Ha salido todo bien? Venga, Vicente. Venga, Venga, pues entonces pásame la grabación por Telegram, por favor, pásame la grabación. y estamos apuntando para